Para mantener a la central de abastos como referente de la economía, el candidato a la Alcaldía Capitalina por Movimiento Regeneración Nacional, Javier Navapalacios, se comprometió a brindar mejores condiciones a quienes desarrollan la actividad comercial. Durante un recorrido señaló que la seguridad, la implementación de acciones para agilizar la circulación y la rehabilitación de vialidades se consolidaron en su segundo periodo en la presidencia municipal. Es uno de los más importantes, si no es que es más importante el estado. Es una zona muy fuerte en términos económicos. La idea es tener a estos centros de abasto en las mejores condiciones posibles. Finalmente son los que surten a todo San Luis Potosí y a otros estados incluso del país. Afirmó que la interlocución con el patronato es constante y se aplicarán mecanismos para combatir el congestionamiento vial. Hay una situación compleja de vialidades, hay una situación muy difícil en cuanto a cómo se saturan las vialidades aledañas aquí a la central. Sí nos tenemos que meter en el tema de las vialidades con mayor fuerza. Obras de infraestructura serán llevadas a cabo en la zona, aunado a operativos. Hay calles en situaciones complicadas, particularmente en los cruces de mayor afluencia vehicular. Tiene que ver con mayor presencia de la policía vial para ordenar los flujos vehiculares, quienes no respetan. Nava Palacios afirmó que proyectos de éxito se obtendrán mientras este sector y la autoridad caminen de la mano. Vienen a vender sus productos gente de todos lados, de los distintos municipios alrededor de San Luis y lo que hay que hacer es eso, darle certeza y garantía de que pueden desarrollar su actividad. Finalmente con la pandemia lo que pasó es que hubo un alto en la actividad comercial, en la actividad económica y lo que hay que hacer es generar mejores condiciones para ello. Gracias por ver el video.